Decidí que este año voy a limpiar mi vida, mi entorno, porque quiero ser feliz, quiero llevar paz. Entonces, musicólogo no me daba felicidad y no me daba paz por todas las cosas que él hacía, como muchas personas más. Entonces, por favor, también la pitonisa. Pitonisa te la tengo, oita, te la tengo. Mira cómo te tengo en la mira, pitonisa, te la tengo. Sigue burlándote, mamá huevo, sigue burlándote, sigue burlándote. Que tú eres un hombre, y si yo te doy nada y a ti tú me das mil, yo te meto presa, por freco que tú eres. Eres demasiada freca, pitonisa, y estoy muy harta de que yo sea un show mediático, de que yo quise subir, que no estoy con él. Y no quise dar explicación. Usted no puede ser una gente impactada con todas las informaciones que se están infiltrando. No infiltrando, porque no se ha dicho nada de informaciones. Yo no entiendo cómo las personas son capaces de andar inventando informaciones para llamar seguidores, haciendo daño. Porque aunque yo me haya separado de un psicólogo, sin ninguno de ustedes saber las razones, andan inventando, subiendo información, inventando gente fisticia y todo, sin saber por qué yo me separé, por qué él y yo no estamos juntos. Porque aunque yo no esté con él, yo no quiero el mal para él, a mí me da pena que anden hablando de él de esa forma, y subiendo tanta mierda. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dañar? ¿Por qué inventar informaciones? Él es el papá de mi hijo, de mis hijos. Yo nunca voy a hablar mal de él, ni me voy a expresar mal de él. Entonces, ¿por qué tener que subir tantas informaciones falsas sin saber la realidad? Solamente yo sé lo que pasó con nosotros. Nadie es de ustedes. Han dicho tantas cosas. Bueno, él sí me ha sido infiel, ¿verdad? Él mismo lo dijo. Pero andan inventando gente, razones. Dique que me cambiaron, dije por una, dije natural. Señores, J-Lo hago es natural y le pegan cuernos y tiene más cuarto que yo y es famosa. J-Lo le pegan cuernos y casi ya se buscó a otro. Yo no soy como J-Lo, no me voy a buscar otro ahora, ¿por qué? Porque yo necesito sanarme primero. Yo quiero servir de ejemplo para muchas mujeres que han pasado lo mismo que yo y están... ...pasando. Que uno no tiene que necesitar de... ...un ripio ni de un hombre. ...para uno ser feliz y sanarse. Entonces, dejen de dañar. Si Cardi B es Cardi B la más perrona que bailaba en un club, que se la sabe toda y más que ella es una pobre infeliz. A todo el mundo le pegan cuernos. Claro que sí, que J-Lo es natural. Yo no le evito a J-Lo. J-Lo no tiene su cuerpo de gimnasio. Yo no le veo ese culazo. Andan comparándome. Y estoy haciendo eso porque ustedes merecen saber. Yo no voy a dar entrevistas por ahí. ...para dar de vivo a gente y hacer un... ...show mediático. Voy a hablar directamente... ...estoy hablando directamente con mis seguidores. Porque ustedes merecen. Estoy muy incómoda de todas las mierdas que están subiendo. ¿Por qué? Porque quieren... A mí hasta Casimira me llamó anoche pidiéndome información. Y está diciendo cosas que yo no le dije a ella. Dice que habló conmigo, que confirmó. Eso es mentira. Fogón es mi amiga. Fogón sabe lo que pasó. Y Fogón no se... No tiene el descaro de andar inventando. Porque Fogón ha ido a mi casa. Sabe cómo es mi familia. No daña. Casimira, tú mereces mi respeto. Pero no inventes, Casimira. Estás inventando. Estás mal informando. Y eso a ti no te va a dar nada bueno. No te va a dar seguidores. Dice mucho de ti. Porque tú eres mujer. Entonces, así como la estoy pasando yo. La he pasado tú. La has pasado fulana. Todo el mundo. Todo es hasta un límite. Hasta donde tú quieras aguantar. Yo aguanté seis años, sí. Por mi familia. Aguanté, aguanté. Hasta que yo quise aguantar. Como muchas. Yo conozco parejas de 30 y 40 años. Que todavía, viejito, los maridos le pegan cuernos. Y yo le he preguntado a amigas mías de 60 años. Porque me encanta tener amistades adultas. ¿Cómo? Simple. Si yo no quiero seguir aguantando. ¿Por qué? Porque no es una persona que merece... Mundo RD. MundoRD.com MundoRD. 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 Ya tú sabes, vamos por el príncipe. ¿Has hablado ese? MundoRD. No es oficial, nada. Es policía. MundoRD.com MundoRD. 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 Gracias.